El recinto que comprende un área de 105.000 cuadrados de estación. No, nada. ¿No está tu radio? ¿A través de tu celular? Puedes escucharnos a través de triviario respuesta.com Está usted en Respuesta TVNED Digital con Jens Ortiz y esta mañana estamos con Jorge Velázquez Quipuzco para abordar uno de los temas cruciales de lo que ocurre en América Latina que es estas venas abiertas por la falta de institucionalidad política y de sí mismo que se ha llevado a los ciudadanos durante varias décadas a las 8. ...con el diario El Comercio y el canal 2 de Latina están con el public reportaje del desayuno del candidato y han empezado a orientar el voto, el voto de los ciudadanos. Por eso les digo que no es casual que en estos momentos Jorge Muñoz, el alcalde de San Isidro, el alcalde de Miraflores está en la cúspide de la popularidad y por eso me sonrío porque el día de hoy es el onomásico del arquitecto Fernando Belaúnde Terry ¿Qué es lo que pretenden la gente de Odrevesh, de los medios de comunicación? ¿Imponernos una autoridad municipal? Y por otro lado vemos a Daniel Oresti el candidato del partido Podemos que también sale apresurado y estamos viendo toda una estrategia que probablemente de ganar Daniel Oresti tampoco pueda ejercer la alcaldía por su proceso judicial porque tendría que ser reemplazado por Ángel Taquino su teniente alcalde, quien ha estado mutis pero también vemos que es una campaña millonaria la que ha realizado Podemos con Pepe Luna comentarios, rumores de que detrás de esa candidatura también está Oresti Humala y la señora Susana Villarán Entonces, durante toda esta campaña los medios de comunicación más poderosos atacaron y han silenciado que han estado en carrera y han empezado a promover sus candidatos de su simpatía porque serían sus títeres y los dejaron sin obvias Por ejemplo, el caso del alcalde Jorge Muñoz es un candidato de los grandes grupos económicos y que no representan a la mayoría de peruanos Imagínense cuando le preguntan ¿Dónde queda el mercado de Guamantanga? Él mismo reconocía Y el día de hoy ha empezado su mañana en un comienol por vía El Salvador con facultades tampoco que tienen problemas y nos recordar que el señor Luis Medoya de la coalición del partido apriesta peruano con la Unión Europea se disputaba en el sillón de Pizarro que las mesas de votación en la cual los limeños reflexionemos reflexionemos qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestra gran nación no a la corrupción de nosotros depende cambiar el magro futuro vamos a hablar de no reelección de congresistas para las águiles dirigiendo la sociedad peruana a muchos de nosotros con el tema de los hay toda una en manos de la delincuencia ejecutivo porque tiene un encargado no es que el que estaba ha sido destituido se acuerdan de Cabasa el hombre de las firmas falsas por eso estábamos pidiendo que todos los partidos deben reinscribirse y ante esta situación nos dicen que también hay varios candidatos varios candidatos que estaban en todo el proceso electoral y al frente de este asunto han declinado su candidatura y estamos a portas de dar a conocer que por favor por favor no te equivoques a votar porque tenemos que desenmascarar a la red de corrupción que le hace tanto daño tanto daño a nuestra sociedad y para ello quiero decirles que no entiendo cómo Muñoz puede haberse disparado en las encuestas sin ensuciarse de los zapatos sin subir escaleras sin trepar cerros sin que se le conozca en los conos tiene que ser un milagro de Odreves perdón quise decir del mes de octubre porque de otra forma no me explico cómo cómo están dando una organización en en acción popular sí que está ubicada en Paseo Colón ya me han dicho que han contratado hasta una orquesta ya todo está preparado para la celebración a partir de las 4 de la tarde y vamos a ver qué es lo que ocurre estamos adelantando de repente opinión pero lo cierto es de que no vayas a votar por tremenda lagartija y sus aliados bueno ahí en ese grupo se acuerdan está Raúl Díaz Canseco el hombre que le 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 está en circulación y está en los kioscos de su preferencia anuncie en nuestra estación de radio respuesta tv net tanto en radio como en televisión digital también tiene el aviso por centímetro columna en nuestro diario y también los public reportajes reportajes que estamos realizando a los diferentes distritos y diferentes zonas del país nosotros como corporación de prensa hemos asumido un desafío porque usted usted tiene la última palabra y en estos tiempos ante la incredibilidad de los medios de comunicación de facebook y también el reporte de twitter a las mujeres vamos a dejar de estacionarnos en las playas de estacionamiento para discapacitados y nuestro país lamentablemente está está pasando una grave crisis de cultura que usted va a trabajar en la lucha para anticorrupción basta ya de basura que sea a cartón plástico como hacemos porque definitivamente no se trata de que en el país que hacer lo que nos da la gana se trata de lo que mejor es para la sociedad y la sociedad peruana está enferma y está enferma debido a la educación no es justo nuestro sistema educativo en estos años porque definitivamente el modelo educativo no responde pues a la realidad social por eso tenemos esos abogados que simplemente radio respuesta a tu radio a través de tu celular puedes escucharnos a través de triple de doble entonces y en ese entonces el hotel es donde personajes como de ese entonces estaba también alaisa grundi mario polar ugarteche antonino y también eh luís de doya reyes quienes fueron expulsados de la democracia cristiana por negociar la ley de la pesca con luís banquero roci luego ellos luego afirma afirma fundar el partido popular cristiano bueno en el año 1963 el año en el que los limeños vuelven a elegir a sus autoridades la facultad de escoger al nuevo burgomaestre de lima y ejercicio de fernando belaúnde terri y vemos que radioproblemas del perú ah no radioprogramas del perú canal n con el diario el comercio y el canal dos de latina están con el public reportaje del desayuno del candidato y han empezado a orientar el voto el voto de los ciudadanos por eso les digo que no es casual que en estos momentos Jorge Muñoz el alcalde de San Isidro el alcalde de Miraflores está en la cúspide de la popularidad por eso me sonrío porque el día de hoy es el onomásico del arquitecto Fernando belaúnde terri que es lo que pretenden la gente de Odreves de los medios de comunicación imponernos una autoridad municipal y por otro lado vemos a Daniel Oresti el candidato de Podemos que también sale apresurado y vemos de que es una campaña pues de frente a ello durante toda esta campaña los medios de comunicación más poderosos atacaron y han silenciado a candidatos que han estado en carrera y han empezado a en un comedor que fue inaugurado por la señora Violeta Correa y bueno él es de la camiseta de Somos Perú pues pero ahora es un invitado y está también a comer su pachamanca y por el otro lado hemos visto a un Renzo Rayardo disminuido los demás candidatos no se oye absolutamente nada y los contendores en este proceso con los y algunos vinculados con las universidades que no están acreditadas con facultades tampoco que tienen problemas y no sé qué respuesta le van a dar porque los jóvenes entre acción popular y la democracia hay que tener mucha gente especialmente la ignorante la verdad sigue siendo la verdad eso lo dijo Mahat Gandhi y cuando ser oportunistas muerte esa cultura definitivamente a donde nos está dirigiendo la sociedad peruana a muchos de nosotros Miraflores porque eso también le decía que era recriminación y fue y fue reconocido por un organismo internacional por haber dado por ser el primer alcalde en otorgar esa y no se quieren empujar la ideología de género así como el señor Martín Vizquerra que ahora junto con Bruno Yufra el mismo PPK están palanqueando para que Jorge Muñoz sea el alcalde de Lima y justo en el día del onomástico del arquitecto Fernando Belagón de Terri si esto vale la pena recordar es un monumento a un proyecto que no fue solamente la idea de Bedoya sino fue la idea de Chachi Diboz Chachi Diboz que es el que había estructurado ese gran proyecto y los medios de comunicación en vez de cumplir la función de educación instrucción al electorado lo que está viviendo nuestra patria nuestra patria por los mismos de siempre busca una persona nueva honesta y con capacidad comprobada ustedes creen que no lo hay si lo hay si lo hay ¿sabe por qué? lo que pasa es que no hay peor ciego que ser el cómplice de medios de comunicación que lo único que le van a pedir a usted es que sea usted el que avale al al candidato de los grupos económicos que están detrás de los auspicios el financiamiento por eso es que hasta las encuestadoras como Ipsos hay toda una en manos de la delincuencia de la corrupción del desempleo de las drogas y también el problema de la pobreza tenemos que luchar contra todos esos esos detalles porque nuestra sociedad tiene que desmascarar a la red de corrupción se dice también por ahí que Jaime Salinas que era el candidato de Alianza para el Progreso ha renunciado no le garantiza transparencia del jurado nacional de elecciones y de esta manera públicamente él dice de esta manera para ustedes amigos oyentes pero yo lo digo claramente aquí aquí lo quieren manipular y lo han bajado 100% en 3 días es a Ricardo Belmo con el que no tengo ningún contacto con el que no tengo ninguna relación pero no puede ser que Belmo tenía el domingo igual 9% y y y o digamos en votos reales yo diría según esa encuesta se mantiene igual y el que tenía 10 tiene 19 en votos reales y Belmo tiene 100% y eso es lo que está ocurriendo y y públicamente él ya está dando a conocer lo que nosotros decíamos porque la inseguridad jurídica electoral está en que la OMP no tiene presidente no tiene presidente ejecutivo porque tiene un encargado no es que el que estaba ha sido destituido se acuerdan de Cabasa el hombre de las firmas falsas por eso estábamos pidiendo que todos los partidos deben reinscribirse y ante esta situación nos dicen que también hay varios candidatos varios candidatos que estaban en todo el proceso electoral y ante este asunto han declinado su candidatura y estamos a oportunidades de dar a conocer que por favor por favor no te equivoques a votar porque tenemos que desenmascarar a una red de corrupción que le hace tanto daño a nuestra sociedad y para ello quiero decirles que no entiendo cómo Muñoz puede haberse disparado en las encuestas sin ensuciarse de los zapatos sin subir escenas sin trepar cerros sin que se le conozca en los conos tiene que ser un milagro de Odreves pero dice decir del mes de octubre porque de otra forma no me explico cómo cómo están dando una organización en en acción popular sí que está ubicada en Paseo Colón ya me han dicho que han contratado hasta una orquesta ya todo está preparado para la celebración a partir de las 4 de la tarde y a ver qué es lo que ocurre estamos adelantando de repente opinión pero lo cierto es de que no vayas a votar por tren la lagartija y sus aliados bueno ahí en ese grupo se acuerdan está Raúl Díaz Canseco el hombre que le el hombre que se acostó con la mujer del hijo el que vio los cielos abiertos cuando se quedó encargado para que entren en los chilenos y también recuerden a al señor miroque sí la ruta miroqueza dueño dueño del el comercio y que se desde los pobres frente a ello vale la pena con ustedes estamos transmitiendo estamos transmitiendo estamos transmitiendo en vivo y en directo en canal respuesta TVN dando y sacudido conciencia porque se está cumpliendo exactamente exactamente 55 años 55 años desde que nuestra democracia vive una fiesta electoral para que se elija a la autoridad municipal que corresponde que fue hecho en el año 1993 nos despedimos con ustedes y estaremos conectando minuto a minuto lo que está pasando en este proceso electoral que se nos mantiene en este proceso electoral porque se han publicado Gracias por ver el video. Puedes escucharnos a través de www.diariorespuesta.com ¿Qué tal? Está usted con Gens Ortiz en el programa Para Todo el País. Respuesta, señor presidente. Es lo que necesita el país. Y en los carros del metropolitano y no quieren pagar pasaje. Y también manejar el carro habiendo ingerido alcohol. Entonces, ¿qué tipo de presidente quieren? Se trata de lo que mejor que el modelo educativo no responde, pues, a los que simplemente... Para buscar respuestas, señor presidente. Y, bien, el día de hoy, Lima está convulsionada, un interamericano de derechos humanos. Existe sentencia pronunciada por la Corte Interamericana, obligación de investigar, juzgar y sancionar el ser autoridad, porque es un burro con plata, cree que esto es su hacienda, su chacra y quiere hacer lo que le da la gana. Aquí todos somos iguales ante la ley. Y tenemos que tener respeto a la persona humana. Así que, en este sentido, anoche ha sido un debate muy árduo y este conflicto que supuestamente provocado entre los intereses de Fuerza Popular, del Partido Aprista, de Alianza para el Progreso, de los partidos que han pretendido y aspiran tener financiamiento del Estado, recibir millones, que de esos millones se supone que es para capacitar a sus militantes, organizar su partido, y evitar, pues, que así como Odres financiaba campañas, lo tengan presente. Ante esta situación, este proceso electoral, también no hay que votar por quien invierte más en publicidad. Ahora, nosotros tenemos que ya aprender, aprender de lo que ha ocurrido en nuestro país, porque ese que le regala el polo, le regala el bandil, la gorrita, lo único que está ocurriendo en estos momentos es de que muchos de esos personajes que empiezan a dar dáribas para conseguir el voto del ciudadano, es que quien gasta para llegar, tiene que cobrar, pues, al llegar. No votes por el candidato que más gaste en su campaña. En caso de ganar, estará más preocupado por recuperar su dinero que en hacer obras para el desarrollo de su comunidad. Por lo tanto, este 7 de octubre marca bien, marca bien porque los únicos que deben ganar en este proceso electoral es el ciudadano. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos decir que tenemos dignidad cívica y responsabilidad ciudadana con nuestra sociedad. Muchos de los candidatos y organizaciones políticas están en cierre de su campaña y están en estos momentos también un poco preocupados con lo que va a ocurrir con el señor Daniel Urresti en el juzgado con respecto a una sentencia por la muerte del periodista Bostios. Y es parte de toda una discusión que se ha establecido en nuestra sociedad. Y el día de hoy, pues, definitivamente nos van a ir a dar la sorpresa que si lo sentencian quedaría suspendido de ser candidato y tendría que reemplazarlo su teniente alcalde, que es el señor Ángel Taquino, el conductor del programa Buenos Días Perú de Canal 5 y exalcalde de Pueblo Libre y sería el que reemplazaría a Daniel Urresti. Todo esto está dentro del escenario electoral, además de que la gente todavía no define su voto porque están unos por el voto nulo y otros por el voto blanco. El voto viciado, que es el nulo que viene el personero y en estos días se están tratando de ubicar a sus personeros los diferentes candidatos a alcalde porque estos señores tienen que empezar a pelear también los votos en la mesa y también recabar las actas correspondientes. Así que de ser sentenciado Urresti, su reemplazo sería Ángel Taquino del Pino, exalcalde de Pueblo Libre. Usted tiene esta información en el programa de Respuesta, señor presidente, para todo el país en Radio Respuesta TV, Net Digital. También, también nos ha traído de sorpresa que cuatro alcaldes candidatos a alcaldes de los balnearios del sur y ahora se van a prisión. El alcalde de San Bartolo, el alcalde de Chilca, el alcalde de Punta Negra y el candidato a alcalde también de Somos Perú. Sí, porque había una cantidad de gente que estaba siendo detenida y aunque usted no lo crea, Wellington Ojeda, el alcalde detenido, fue funcionario de Patria, Patricia Lee, la secretaria general de Somos Perú. y es la exalcaldesa vacada de Punta Negra por el jurado nacional de elecciones y ahora sí entendemos qué es lo que ha estado pasando con toda la bonita familia que se ha estructurado. Y ahí también nos hablan de una relación de... Ahora sí, la hija de Alfredo.